Ok, dear kids, we are going to start with our topic today. Alphabet time, ok? We are going to start. We have here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, revisamos entonces este primer grupo de letras. We have here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, and we have here three vowels, ok? A, E, I. Por aquí tenemos tres vocales, three vowels. A, E, I, ok? Y como estuvieron muy atentos, you won't start, ok? Se ganaron una estrellita, you won't start. We continue. We have here more letters. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ok, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ok, and we have here another vowel. Por aquí tenemos otra vocal. O, O, ok, my little kids. And you won another star. Ok, se ganaron otra estrellita. We continue. Continuamos con el último grupo de letras. We have here U, V, W, X, Y, D. Ok. U, B, W, X, Y, D. Ok. We have here a vowel, U. Ok. We have here the vowel, U. Ok. La vocal, U. And we are going to pronounce, vamos a pronunciar, we are going to pronounce this D, ok? Show me your finger. Muéstrenme su dedito. Show me your finger. Ok. Put your finger on your throat. Pongan su dedito aquí. Ok. Y vamos a pronunciar todos. D, D, ok? Like a V, como una abejita. Sentimos la vibración, ¿cierto? We feel the vibration. D, D. D, ok? Revisamos entonces este último grupo. We have U, B, W, X, Y, D. Ok. Excellent. My little kids. And now we are going to listen to a song. Ok. Ahora vamos a escuchar una canción. Pay attention. Cocomelon. Cocomelon. Ha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We have here more pictures. T as in train, U as in umbrella, V as in base, W as in watermelon, X as in xylophone, Y as in jojo, and C as in zebra. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas dos fichitas? Vamos a colorear las imágenes, ok, solo las imágenes, ok, vamos a colorear las imágenes. We are going to color the picture, ok, base, watermelon, xylophone, yo-yo, zebra, ok, todas las imágenes que tengo por aquí. Desde apple hasta zebra, ok, coloreo mis imágenes, ok, my little kids. En el siguiente worksheet de las bowels, ok, de bowels, vamos a trazar los petalitos con el color que les indique, ok, color o plumón, ok. A with yellow, ok, A with amarillo yellow, E with light blue, ok, E with celeste light blue. I with pink, ok, I with rosado pink. O with orange, ok, O with orange. You with purple, ok, you with morado purple, ok, este circulito lo trazo con color rojo red y las hojitas, el tallito lo voy a trazar con mi color o plumón green, ok, verde green. Y esa sería toda nuestra actividad. No olviden subir sus fichitas en plataforma, ok, donde figura reinforcement activity. Ok, my little kids. Eso sería entonces todo por hoy. Have a nice day. Goodbye.